...a unos organizantes que vienen con hambre de triunfo y que van a entregar todo arriba del ring. ¿Cómo preparaste toda esta pelea o cómo te ves este sábado arriba del ring? Fíjate que este tipo de peleas para mí son más importantes aún, porque independientemente de como le queramos llamar, si de preparación o como le quieras llamar, son más peligrosas, son peleas que te arriesgas toda tu carrera con una sola pelea, con un solo golpe, con un solo descuido. Yo creo que la preparación fue tan fuerte como para pelear con un campeón mundial. Y bueno, obviamente el respeto existe. Simplemente la confianza que traemos, podemos decir que el próximo sábado vamos a dar un gran show y vamos a salir a ganar. Arely, ¿cómo te sientes? Para los dos peleadores, preguntarles cuál fue su influencia para entrar al box. ¿Y cuál es su motivación en la vida de estar en este deporte? Bueno, para mí la motivación principal es mi familia. El apoyo que hoy hemos sentido aquí en Uruapan va a ser algo muy importante para mí arriba del ring, porque aunque seamos dos arriba del ring, yo me siento súper apoyado por toda la gente de aquí de Uruapan que nos ha tratado como nunca nos habían tratado. Y yo creo que independientemente de todo, la preparación, el apoyo, mi familia y todo esto es algo muy grande, muy significativo para mí. Y Arely, buenas tardes. Arely, vienes de una lesión, ¿cómo te sientes? Oye, ¿cómo te sientes para reaparecer después de una lesión que tuviste? ¿Y el cambio de rival te desmotiva o te incita a trabajar mejor en el ring? Mira, en la lesión, gracias a Dios, no es problema, porque el gobierno de Nuevo León apoyó para la rehabilitación. Fueron tres meses, nosotros cinco meses, como lo platiqué ahorita, fueron centrarnos realmente en qué es lo que queríamos. Y el cambio de rival, pues venimos para apelar con cualquiera. Bueno, después de ocho meses, tranquilamente, estuvimos trabajando sin presión alguna. Y bendito sea Dios, como le dije al principio, regresar aquí a Uruapan. Pues continuando con el pique entre los dos pesos medios para Oshob. Oshob, ¿qué significado tiene para ti pelear en México, en el país de tu oponente? ¿No te sientes desprotegido?